Bueno chicos, un viejito de Dubai, estaba paseando un poco en el último día después de hacer el trabajo Estoy en un taxi, pero es un taxi que está en el agua Porque vamos a visitar, voy a irme de un lado al otro de la vía No es un taxi, es más como un ferry, o sea como un bus pequeño Ahí pueden ver donde él maneja Y los pasajeros están acá, se están subiendo, se están subiendo más con su niño Y bueno, ya les estoy mostrando más fotos Es un país que esta parte de la ciudad es toda alrededor del agua Entonces hay unos taxis que se mueven de un lado al otro